45 países miembros de la Organización de Naciones Unidas denunciaron a través de una carta conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, que en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega sigue reprimiendo los derechos y libertades de los nicaragüenses. Además, exhortaron al régimen a colaborar abiertamente con los mecanismos de derechos humanos, restablecer el espacio cívico, liberar a todos los presos políticos, garantizar la independencia judicial, poner fin a las detenciones por motivos políticos y la represión de los medios de comunicación independientes. Además, cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU e implementar sus recomendaciones. La denuncia del Grupo de Países ocurrió luego que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU denunció que la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente desde 2018, sin que el gobierno haya mostrado voluntad política de afrontar la crisis mediante el diálogo y la implementación de recomendaciones formuladas por mecanismos de derechos humanos. El organismo indicó que las violaciones constantes de los derechos de asociación, de prensa, de expresión, a la libertad y a la justicia, entre otros, en Nicaragua, hacen temer la forma en que se realizarán las votaciones municipales de noviembre próximo. Seis grupos políticos del Parlamento Europeo presentaron por separado este martes 13 de septiembre propuestas de resolución sobre Nicaragua en las que exigen la libertad del obispo Monseñor Rolando Álvarez y la de otros religiosos así como la del resto de presos políticos del régimen orteguista. Los europarlamentarios coinciden en condenar enérgicamente la escalada de represión y persecución sistemática contra miembros de la Iglesia Católica, así como defensores de los derechos humanos, opositores, campesinos, periodistas, estudiantes e indígenas, por el solo ejercicio de sus libertades fundamentales en Nicaragua. Las seis propuestas de resolución serán discutidas y unificadas en un solo texto, que será votado este jueves 15 de septiembre. Este miércoles 14 habrá un debate sobre la situación de Nicaragua en el plenario de la Eurocámara. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, expresó este martes su preocupación por la situación del obispo Rolando Álvarez, quien permanece bajo casa por cárcel en Managua desde el 19 de agosto pasado, sin que hasta ahora se le haya formulado cargos. «Estoy cada día más preocupado por mi hermano obispo Monseñor Rolando José Álvarez», escribió en Twitter el obispo Báez, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos desde hace 41 meses, por decisión del Papa Francisco por motivos de seguridad. «Me uno al pueblo de Dios exigiendo ver a Monseñor Rolando, saber dónde y cómo está, y que la dictadura lo ponga en libertad. Ruego a la iglesia en el mundo entero a unirse a esta exigencia», abogó el prelado. Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del Palacio Episcopal, junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado sitiado por 15 días confinados en la curia episcopal. El régimen orteguista, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, impidió el ingreso a su propio país al vicario de la Parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, el padre Juan de Dios García, y a la activista y socióloga María Teresa Blandón. El padre García volvía a Nicaragua después de una visita familiar en Estados Unidos. En ambos casos, pudieron salir del país sin dificultad, pero las aerolíneas les notificaron antes de volar de regreso que las autoridades prohibieron su entrada a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una ola represiva contra activistas sociales, periodistas y opositores de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua, luego que en las calles de ese municipio fueron colocadas de forma clandestina calcomanías en apoyo a Monseñor Rolando Álvarez. Bluefields apoya en oración a Monseñor Rolando Álvarez. Se lee en las calcomanías ilustradas con una foto del obispo de Matagalpa que fueron pegadas el 4 de septiembre en postes y señales de tránsitos en las calles de ese municipio. Ivania Álvarez, directora de Redes Ciudadanas de Urnas Abiertas, explicó que entre el 6 y el 11 de septiembre se registraron los casos de 10 personas que fueron víctimas de la persecución del régimen Ortega Murillo en Bluefields. Algunos de los acosados tuvieron que salir del municipio para evitar una posible detención o el uso de violencia física de parte de la policía. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos el más reciente episodio de las noticias satíricas en la Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulado Knockout de Petro, AMLO y Cantinflas y Adiós a la Reina. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.